¿Qué es para ti la vida independiente? Para mí la vida independiente es poder tomar mis propias decisiones sin ningún miedo. Pues para mí la vida independiente es crecer como persona, subir escalones a diario sin tener en el muro, sin tener caído en el avance y ir superando los retos día a día a pesar de tener en cuenta mis límites mínimos. Para mí la vida independiente es poder realizar el mayor número de cosas autónomamente. Muy bien, o sea que para ti poder tener vida independiente es realizar la mayoría de las cosas de forma autónoma. Así es. Perfecto, muy bien. José, ¿qué es para ti la vida independiente? La vida independiente para mí es llevar tus cosas, no es más decidir cómo vivirla. La vida independiente es una situación en la que una persona con discapacidad en ella toma la decisión de tener su propia vida. Pues para mí la vida independiente es tener apoyo, pero el mínimo y poder tomar mis propias decisiones en todo lo que haga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.